Habría un pequeño plantel de trabajadores que estarían en edad jubilatoria, entonces se resolvería posiblemente y favorablemente ese tema en el marco de pretender conciliar y allegar las posiciones. Solicitaron y que de alguna manera el señor Intendente Municipal podría resolver el problema de agua potable. Hasta ahora esperamos dentro de 10 días, a partir del viernes pasado, va a haber una nueva audiencia donde en este plazo de los 10 días vamos a ver quién realmente trabajó más, porque si bien el gremio tiene que demostrar o tratar de conciliar con la empresa en estos días, bueno, vamos a ver, el que más tiene es el que más tiene que desprenderse a lo mejor para arribar a un punto de encuentro. Y bueno, esperamos que en estos 10 días podamos decir, bueno, dejamos por cerrado el procedimiento preventivo de crisis porque se achicaron las diferencias que había y se resuelve. Tengo información de que en el día de ayer hubo una inspección, la cual ha salido favorable para la empresa, es decir, de que quedaría expedita la vía para poder exportar sin ningún problema, o sea que las instalaciones están en condiciones y que los trabajadores que están en el frigorífico habrían estado trabajando en su totalidad. Se habla también, se han comentado, que está la posibilidad de una venta del frigorífico. ¿Se conoce algo? No, 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 desconozco. ¿Capitales extranjeros? Desconozco, desconozco, eso lo desconozco. Hay mucha preocupación. Este es un ámbito que los trabajadores del frigorífico habitualmente suelen venir por algún reclamo, por alguna audiencia, y hay mucha preocupación en la gente. Hay que tener en cuenta que son 136 trabajadores que si lo multiplicamos por 3 integrantes en el núcleo familiar, realmente tenemos un problema social muy grande. Por eso de que estamos todos estos días tratando de pensar cómo resolver las distintas situaciones que se presentan en el conflicto y ver si lo podemos sacar adelante.